Vamos a averiguar ya mismo porque viene Martín, viene Martín, viene Martín, viene Martín. Así es, nos vamos con Martín Reinaldi, atención, desde el Mercado Norte, y acá está el pescadito, ¿eh? ¿Cómo viene el precio? ¿Subió? ¿Se está especulando en estas épocas particulares, especiales, principalmente para aquellos que avalan estas jornadas? Oh no, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miren lo que es esa batería que está llena por aquí. Y en el Mercado Norte, como les venimos contando, y siempre tratamos de hacer un relevamiento, precios, a ver, que uno tiene que buscar por toda la ciudad y que más o menos sabe que en estos días suelen aumentar. Bueno, vamos a averiguar, vamos a tirarle la papa para todo aquel, la papa no, vamos a tirarle el pescado mejor, para todo aquel que quiera cocinar en estas pascuas y saber con qué precio se va a encontrar ahora. En este caso, en un lugar de referencia, chicos, porque estamos hablando del Mercado Norte, que es un lugar donde viene muchísima gente. Te digo, siestita bastante, bastante agitada. Yo pensé que iba a haber menos movimiento, pero indudablemente se nota que es el martes de esta semana corta. Se va a tender aquí, como siempre, hasta el día jueves, el jueves hasta mediodía, para todos aquellos que quieran venir a abastecerse por toda esta zona. Bueno, a ver, empezamos con los precios. Mira, la primera, lo primero que te voy a mostrar es esa pizarra que tenés ahí arriba, que dice, a ver, medio kilo de hamburguesas de pescado, hamburguesa de pollo, patita de pollo, y un kilo y medio lo usa 4.20. Uno diría, bueno, a ver, podemos hacer un combo bastante económico que nos sirve para la semanita. Yo la verdad que no tengo mucha idea de pescados. Acá los que conocen, los conocedores, los cocineros son nuestros amigos Lazarte y Pati, y si no, el amigo Tucho, que es el hombre que maneja todo por aquí. ¿Cómo le vas? Maneja todo, manejo lo que se puede. Lo que más o menos se puede. Bueno, muy bien. ¿Qué es de tu preferencia, Tucho? Digamos, de lo que hay acá. De lo que hay acá, el salmón rosado, obviamente, y a mí me gusta solamente crudo. En carpaccio me gusta el salmón, muy bueno. El salmón rosado, sería el preferido tuyo. Ahora, si hablamos de salmón rosado, hablamos de algo que por ahí suele tener un precio bastante caro, ¿no? Está. Eso fue casi lo único, el único que aumentó en estos días fue el salmón rosado que aumentó 30, 40 pesos. Que estaba en 4.30, 4.40 y ahora está en 4.80. Me decís, posta, es el único que ha aumentado, ¿no? El único, sí, porque la merluza... Porque estamos tratando de orientar a la gente. La merluza que todos los años se nos escapa, digamos. Tuvimos, tuvimos la suerte de comprar a tiempo, un día antes de todo, y lo vamos a mantener a 150 pesos, como está casi de principio de año, porque aumentó hace 7%, aumentó hace 15 días. Después ya no hubo... Ahora sí hay aumento, pero no vamos a aumentar porque ya tenemos el pescado. O sea, ya lo teniendo ese rato... Mirá, mientras tanto, Orly, hacemos un panadito por acá, mirá cómo es todo el movimiento que hay a esta hora. 4.30 de la tarde en el Mercado Norte. Entonces, venite para este lado, venite, así tenemos el fondo de la gente comprando. Pero me decías entonces, merluza 150. 150. Después, ¿qué más? Lomito de atún 170, pollo de mar 170, peces rey también más o menos en el orden de 150, 160. Según cono, sin cabeza. Y bueno, pescado para las parrillas tenemos dorado en 250. Y sábalo en 80 pesos. 100 pesos el sábalo. Bacalao, me preguntan, a ver, ¿cómo está el...? Bacalao solamente tenemos el noruego, en 500 pesos. Ah, por eso, digamos, el importa... Sí, pero fíjate vos que 500 pesos igual que el año pasado. El año pasado, para Semana Santa, 500 pesos, nosotros vendemos. ¿En general se mantenió los precios? Sí, sí. Y con la suerte de que compramos justo a tiempo, porque entre temporal y que empezaba la gente a guardar pescado, que fue el aumento que hubo hace 5 o 6 días, nosotros compramos justo. Estos precios que me decís, Tucho, se mantienen obviamente durante toda la semana, ¿ustedes atienden hasta el jueves al mediodía? Normal, el mercado siempre hasta el mediodía del viernes atendemos. Ah, del viernes. Jueves todo el día y viernes mediodía. Y después sábado normal, acá en el restaurante, ¿no? ¿Sigue siendo la merluza lo más consumido en el mercado norte, o por lo menos en el caso de ustedes, que tienen el termómetro de todos los años? Sí, siempre. La merluza es como, no sé, el cigarrillo en el kiosco, si... Si siempre lo tenés. Popular, claro. Pero sí, la verdad que es lo que más se vende y que, gracias a Dios, pudimos mantener el precio. A ver, hacemos el cálculo. Para una comida de 4 o 5 personas, ¿cuánto me tengo que llevar? Bueno, con un kilo, yo pienso que con 250 gramos, o 200 gramos por persona, me parece re bien. Si queremos andar un poquito más arriba, claro, va acompañado por verduras y demás. Claro, podrá acompañarlo con una guarnición de papas, o papa natural, o ensalada, pero no más de eso. Bueno, vamos a suponer que quieras un kilito no de merluza, querés algo más. El salmón rosado, ¿cuánto me dijiste? Para que tenga un mal en memoria. 480 pesos. Pero con un kilito te alcanza. Con un kilo comen 3 o 4 también. 3 o 4. Sí, bien, bien comido, ¿no? Se puede hacer a la parrilla, al horno o crudo. ¿Y el tuyo es crudo y después que a la parrilla también te gusta o no? Sí, pero me prefiero, me quedo con el crudo, con el carpaccio, que es solamente sal, pimienta, limón y aceite de oliva. Y con eso ya, eso es la vedette nuestra en el restaurante. Bueno, ¿podríamos venir? ¿El jueves o el mediodía? No, venimos y probamos y después les contamos el jueves de la tarde. ¿Eso puede ser? Invitados, ya están invitados. Gracias, querido. Pero muy bien, gracias a ustedes. Ahí está. Venite, vamos a charlar un poquito con la gente que va comprando, que va viendo más o menos cómo viene el tema precios, el tema consumo ahora en esta Semana Santa. A ver, la molesta un minutito, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Comprando algo para qué? ¿Para la paella? Sí, para paella, para el viernes hacer paella. ¿Cómo viste los precios? Bien, bueno, todavía estoy en eso, pero me parece muy buen precio. Sí, a ver, contame. Con la atención al anterior no te podría decir porque yo soy de Ushuaia y los precios varían bastante. ¿Cómo es tu nombre? Miriam. Miriam, ¿cómo es la paella de Miriam, la paella especial de Miriam? La paella especial de Miriam es solamente mariscos. ¿Solamente mariscos? Solamente mariscos con arroz y, bueno, condimentado. ¿A qué hora vamos, Miriam, a dónde nos dio el día? El viernes al mediodía. Después contame más o menos cómo duran los precios, ¿sí? Después, a ver, si la cuenta general te da. Hasta ahora está dando. ¿Venís con el chip de Ushuaia? Lo que pasa es que el chip de Ushuaia es bastante diferente. Bueno, también los mariscos son diferentes porque allá son más frescos, tenemos otro tipo de mariscos también. Claro, veamos, estás acostumbrado a vivir al lado del mar, ¿no? Exacto. Bueno, gracias Miriam. No, gracias a usted. Ahí estaba. A ver, el maestro, ¿el maestro es especialista en paella o no? Sí, perdón. ¿Es especialista en paella usted? No, más o menos. Uno es más del montón. Bueno, pero te sale bien, imagino, desde tanto tiempo. Yo creo que con 50 y pico de años algo de vos sabes. ¿Cuál sería el secreto ideal para la paella? El secreto ideal es el arroz. ¿El arroz? Mirá. Sí, señor. Desde tantos años que trabaja con bicho de mar, el arroz es el secreto. El arroz, claro, que no se le pase, que no se le pegue, ni nada por el estilo, ¿vio? ¿Cómo es su nombre, maestro? Tony. Tony, eso que estás pesando, ponle un kilo doscientos. Un kilo doscientos de mariscos. Y para cinco o seis personas, más o menos, una paella para cinco o seis personas. ¿Kilo doscientos que sale cuánto? Y ahí le saldrían más o menos 500 pesos. ¿500 pesos? Y solucionamos por cinco o seis. Por cinco o seis personas, ¿sí? Gracias, Tony. Que tengan buenas tardes. Ya tenemos varias invitaciones, Sime, Hernán, para ir a comer alguna paellita. Bueno, ustedes ven que el movimiento varia es continuo por aquí, por el Mercado Norte. Obviamente que todo el mundo buscando un poquito qué hacer o qué no, dependiendo, dependiendo de la especialidad de cada uno. Bueno, nosotros nos hemos metido para poder observar cómo laburan también los muchachos y, obviamente, la especialidad de cada uno es lo que determina qué es lo que llevan aquí. ¿Lo puedo molestar, maestro? ¿Cómo le va? No, no, no. ¿Está concentrado? Estoy concentrado. ¿Qué lleva hoy? Eh, una mezcla de pescado. ¿Sí? ¿Parrilla, horno? No, 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 no. Es para hacer pescado para las Pascuas judías. Gracias, ¿eh? Ahí estaba. Bueno, de todo un poquito el panorama por aquí, por el Mercado Norte. Datito interesante, el que nos decía Tucho recién, hasta el viernes al mediodía, chicos, abierto por aquí para venir a comprar. Ya sabes, me gusta la merluza, puede gastarse unos 150, 300 pesos. Ya si te vas a los bichos de mar, andas en 400, 500, el bacalao también, el salmón rosado también, pero lo que nos decían, un poquito charlando con los clientes, charlando con la gente de acá, es que lo único que han variado son algunos que otros precios en 30 o 40 pesos, o sea, un 10%. La mayoría se ha congelado, valga la redundancia, desde el año pasado, así que la datita interesante para tener la referencia del Mercado Norte.